Hola que tal mis queridos amigos amantes al Folklore Vallenando El día de hoy que tal si disfrutamos de esta gran imagen que tenemos aquí Mientras el gran Juancho de las Villas toca el acordeón Rolando Ochoa canta uno de esos tantos exitazos Que él compuso en la voz de Silvestre Dangón Cantinero, muchos la recordamos Grabada hace unos 12 años entre lo que sería uno de los últimos trabajos discográficos Entre Silvestre y Juancho Vamos al video La admiración tan grande que les dejo Saben que estamos en la misma batalla, en la misma lucha Pero Dios nos ha dado la interés, la fortaleza y la sabiduría De saber abrir caminos Y ya van a... Ahí vamos contoro ¡Vamos muchachos! Hoy por una pena de amor me encuentro dormido Su recuerdo se ha convertido en algo terrible Más no mueve porque soy yo que no me olvido Por culpa de mis aventuras estoy muy triste Por culpa de mis aventuras estoy muy triste ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos!